En la unidad de gestión social, atendemos pacientes desde los primeros años de vida, con terapias de lenguaje. Todos los que pasan por esta área son evaluados para dar un diagnóstico y tratamiento efectivo para conseguir que mejore el control oral. Motor para hablar con una mejor fluidez en la voz. Nuestra disciplina ayuda a tratar trastornos que se manifiestan a través del uso del lenguaje. Es de mucha ayuda, mi hijo ha tenido problemas al hablar, si ha habido mejoramiento con la letra R. Una administración de puertas abiertas. Los sectores vulnerables son nuestra prioridad. Gobierno Autónomo Descentralizado de Quirindé. Carlos Barcia, Alcalde.